en un ciudad apóstol el cual el tren y yo lo permite de mano salvo para la felicidad para estar el 4 o sea que el 4 de la cita de marco el 4 de la cita de ir a donde el medio dice que opina de lo que opina del presidente de guatemaltego noticias no hay pruebas oigan noticias verdaderas y vengan a mis oídos aprobando la verdad entonces dice abriga india salud desde nueva york saludo apóstol de